Nuestra compañera Edith Mendoza nos tiene información importante de las metas y objetivos de Estelantis para el 2023. Adelante Edith. Con crecimiento, con más ventas y con la generación de más empleo, es así como Estelantis llegará este 2023 a sus primeros 85 años, aseguró Carlos Arlenga, presidente de la empresa automotriz en México. Luego de calificar un buen cierre del 2022, pese al entorno económico en el mundo, reiteró que los próximos 16 lanzamientos previstos para el año entrante están pensados para mantener y consolidar su liderazgo en el país. De hecho, inició con el pie derecho tras la presentación de los modelos 2023, como son el Jeep Wrangler Rubicon Extreme Recon Edition, la nueva Grand Cherokee híbrida conectable y la camioneta utilitaria e-Partner 100% eléctrica. En la reunión anual de cierre de ciclo celebrada en la Ciudad de México, a la que acuden representantes de medios de comunicación, así como representantes de distribuidores y líderes de centrales obreras, Carlos Quesada, el recién nombrado vicepresidente comercial de la empresa automotriz, detalló que están listos y con un agresivo plan de acción, mediante el que se concretará un repunte del 75% de sus ventas dentro de los diferentes segmentos. Y en la parte de pick-ups, vamos a ser categóricos, vamos a crecer más de 190%, gracias a un gran desempeño de Ram 700, Ram 1500 y nuestro Jeep Truck. En 2023 vamos a lanzar 16 nuevos productos. Después de muchos años, vamos a regresar al segmento más importante de pick-ups, el segmento de pick-ups mediales. Tras un recuento de los lanzamientos del año que está por concluir, Miguel Ceballos, director de comunicación y relaciones públicas de Estelantis, reconoció la participación de los distribuidores de las diferentes marcas, así como del sector sindical y la participación de los medios de comunicación. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Edith Mendoza.